Hola somos 4gaming y aquí habla Golden Hoy les vengo a traer mi primer video y también mi primera serie Es un poco curioso ya que mi primer video será una serie Bueno pero supongo que muchos youtubers ya lo habrán hecho Así que seré uno de ellos Como sea no vinimos aquí a charlar Vinimos a ver este maravilloso y a jugar este maravilloso juego Sin más nada que decir comencemos Ok, el idioma, si está español Vamos a la primera y nos vamos a poner nuestro nombre ¿Cuál nombre será el de Lin por supuesto? A ver, espera, te confundí No, eh... Listo Ahora si es... No, espera, espera, espera Cambiamos el texto rápido, borrando Y ahora si comencemos Hace muchos años El mundo de los hombres estuvo a punto de sumergirse en las tinieblas Pero los Minish bajaron del cielo para ayudarles y le dieron la luz dorada y una espada a uno de sus héroes Ella, el héroe, venció a la oscuridad Los hombres recuperaron la paz y guardaron la espada como un tesoro Ok, ok Estoy entendiendo Entiendo más o menos cómo va Veamos Ah, ahí va la princesa Zelda Que bueno Veamos, veamos Entra, va a entrar justamente a nuestra casa Hola, maestro Smith Que sorpresa, princesa Zelda Ha venido solo hasta aquí Seguro que el secretario real está otra vez buscándolo muy preocupado No se preocupe Por cierto, ¿Dónde está Lin? Se están celebrando las fiestas minis en la ciudadela Y hay mucho ambiente Me gustaría que me acompañase ¿Le varíse bien? Ya veo Lin estuvo ayer hasta tarde ayudándome Así que aún duerme No debería tardar mucho en levantarse Además, así de paso podrá hacer una entrega en el castillo ¡Lin! ¡Despierta! ¡Despierte, maqueroso poderoso y inevitable, Lin! Bueno, ahí creo que me pasé Sí, sí, me pasé Vemos Típico de Lin, despertando con un saltico Bueno, venimos aquí con Lin Vemos Lin, la princesa Zelda ha venido a buscarte para que vayas con ella a las fiestas minis de la ciudadela ¡Hola, Lin! ¿Te vienes conmigo a las fiestas? Es imposible que la pierna, a menos que este juego me diga lo contrario Es el premio para el ganador de los juegos del castillo de Hyrule Que se celebran durante la fiestas En estos drones Y aquí ¡Tararararán! ¡Tararán! ¡Tararán! ¡Veinte rupias! Eso sí, señor ¡Veinte! Como sea, salgamos de aquí Lanzo esto para ver si de casualidad me consigo otra rupia Hay muchas posibilidades de que nos consigan una Un corazón Nos aumenta la vida Nos recupera Aunque no aceptamos Lin, rápido, rápido Espérese, princesa mini Espérese, un bueno Princesa mini Estoy tan confundido Ya hemos llegado a la ciudad Ok Veamos Para hacer una Un evento importante en el reino Si lo celebran bien La decoración en realidad me gustó bastante Los globos, esos de colores Y bueno, esa campana Algunos sabrán de esa melodía y otros no Ok, vamos rápido a buscar la princesa Ah, mira aquí Lin, ¿no te interesan las historias del abuelo? Son estupendas Ah, ¿qué habla por allí? Wow, cambio de tema excelentemente rápido Yo sé que los minis existen Mi padre se lo ha dicho Lo ha dicho Ah, allí ocurrió algo de mí Ah, esa lengua se me traba Ya se han celebrado los juegos del castillo de este año Hmm, me pregunto quién Ah, Dios sabe Entonces que tramo la lengua No sé leer, perros No sé leer, perros ¿Quién habrá ganado? Hmm, me gustaría verlo Sí, a mí también me gustaría verlo Hmm, WTF, ganó algo He ganado algo Fabuloso La joven se lleva un premio A ver, elija lo que prefiera Tengo una piedra con forma de corazón Y también Una enorme piedra semipreciosa Y por último Y lo menos importante Un escudo pequeño ¿Qué en premio me prefiere? Supongo que la piedra La piedra semipreciosa Aunque la piedra con forma de corazón También es muy bonita ¿Qué se llevará, joven princesa? Me llevaré el escudo pequeño ¿Por qué? ¿Pero por qué? No lo entiendo Pero si el escudo es más bien feucho La piedra con forma de corazón Es muchísimo más mona Y la piedra semipreciosa es ideal Cualquier cosa antes que el escudo No, en serio No, de veras Creo que prefiero el escudo ¿Puedo llevármela entonces? ¿Qué gusto tan raro tiene, joven? ¿Qué bejoso? ¿Cómo sumir a princesa con un chico? En serio Tengo que aprender En serio En fin Aquí tiene el escudo pequeño Yo creo que el vendedor Debería vender El escudo más importante De todo el universo Eso es lo que creo que debería decir Porque Pierde como valor Oro Precio en En las piedras En la piedra semipreciosa Y el corazón Te lo regalo Creo que este escudo Es perfecto para ti El Zelda te ha regalado Un escudo pequeño Pulsa eso A que Veamos Lin lo prueban Ok Lin Pida genial Tal y como Si me ocurriese cualquier cosa Protégeme con ese escudo ¿Vale? Ah por cierto Deberíamos ir al castillo Entregar la espada El maestro La espada El maestro Es mi Venga Lin Ok Si Pero antes De probar el escudo Lo voy a poner En vez Si Porque No se me va a complicar Mucho Ahora probarlo Ok Si 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 Esta bien Chido El escudo Aunque sea pequeño Pero bueno Vamos Otras veces Al castillo Lin Especie Princesa Zelda Un momento Anda Que la han Tan atacado Ayayayayayay Debe ser un Matorral Mercader De los que hablar A los soldados Del castillo Les gusta molestar A la gente Que se encuentran En el camino Lin Ahalga O no podremos Volver al castillo Seguro que si Que si Te proteges Para que Ya no te consigues Que nos dejen En paz Ok Me voy a poner Disculpa Toma Anda No les voy a pegar Ni hay que hablar Con él Allá hay Pi He venido A la ciudad A vender Mi mercancía En las fiestas Pi Pero es que Nuestra naturaleza Nos hace atacar A los clientes En vez de hablar Con ellos Pi Y claro Así nadie Quiere comprarnos Nada Pi Creo que lo mejor Será que vuelva En mi cueva Pi O sea Pi Pi El que entienda Eso Podría Acostumbrarse Pero No señores Yo lo que me acuerdo De Pi Sería La de Chao Si Eso si fue una buena Serie Una muy buena serie De comedia Como sea Vaya Ahora me da pena El pobre Matorral Mercader Pero es que Hace un daño Cuando lanza Las semillas Vayamos al castillo A entregar La espada De una vez Ok Vamos Por aquí Hola Hola guardias Yo vengo Con la belleza Zelda No me Arresten O lo que sea Hola Lin Veo que tu abuelo Te ha enviado Con la espada Muy bien Ya puedes decirle Que se la has entregado A Impa Secretario real Del castillo De Girolet Dentro Dentro de nada Comenzará La ceremonia De entrega De premio Bueno Tengo que prepararme Así que me Retiro A mi Aposento Hasta luego Lin Me la he pasado Genial En la fiesta Chao Zelda Lin Yo que has venido A traer la espada Porque no te quedas A ver la ceremonia Ok Nos quedaremos A ver la ceremonia Lin Conocen La historia De esta espada Es la espada Mini La espada Que sella Ese cofre Que contiene Fuerzas Tenegrosas Es una espada Sagrada La leyenda Cuenta que Los mini Se la regalaron A los hombres Hace años El ganador De los juegos Del castillo De Hyrule Tiene el honor De tocarla Ok Como se Veo Quien será El ganador Quien es el ganador Ojalá No comienzo La ceremonia De entrega Del premio De Hyrule Del concurso De este año Que entre Bhakti El ganador De esta edición Disculpa Por el sonido Jajajajaja Nunca pensé Que sería tan fácil La espada Mini Es el cofre Sellado De acceso Limitado A los sabios De Hyrule A mi alcance Seguro que lo que busco Se encuentra Dentro de ese cofre Así que lo comprobaremos Ahora mismo Ah O sea El es el malo Jajajajantli Ok Si Es el más fuerte De todos Y nadie lo puede derrotar Un clásico Jajaja No dejaré Que arruinees Mis planes Solo el ganador De la edición Anual De los juegos Del castillo Tiene acceso A la espada Mini Y el cofre Sellado Hace mucho Que espero Este momento Si Hace mucho Como sea Mierda Ha roto La espada Ya entiendo Seguro que Poco es así Que nosotros O sea Como decirlo Quita Rompe la espada Y en el cofre Como estaba sellado Fuerzas tenebrosas También las libera ¿Quién eres? ¿Qué buscas? La princesa La princesa Que alberga La fuerza De la luz dorada No puedo dejarte libre Porque acabarías Dándome Muchos Quebraderos De cabeza Protégala con tu vida Te convertiré en piedra Con mi magia No pudiste Esto es lo que le ocurre A los que se cruzan En mi camino Ahora me haré Con el contenido Del cofre ¿Qué ocurre? Dentro no había Más que tinieblas Da igual Sé que la fuerza Está en este mundo Es solo cuestión De tiempo Bueno ya despertemos Hablemos con esta serpienta Que bien Al fin Estás despierto Tu abuela Miki Está hablando Con el rey De Hyrule Ok Vamos a ir Con el rey Entonces Lin por fin Te has despertado El rey De Hyrule Quiero hablar Con todos Nosotros Únete A la reunión Todos sabéis Ya lo que ha ocurrido Batty ha echado Un maleficio Sobre la princesa Y la ha convertido En vida Quizás Con la espada Sagrada La espada Minish Podríamos Liberarla Pero Batty La ha roto Da igual No pienso Rendirme Habéis Oído hablar De los Minish Los Minish Se refiere a los pequeños De la leyenda Exacto Los Minish No son Solo una leyenda Yo sé que existen En este mundo Es un secreto Que ha ido pasando De generación En generación En la familia En la familia Real de Hyrule Y es normal Que vosotros No lo sepáis Los Minish Habitan en el bosque Minish Ellos forjaron La famosa Espada Minish De la leyenda Así que Solo ellos Podrán repararla ¿Cómo? Pues enviamos A los soldados Ahora mismo No No servirá De nada Los Minish Son invisibles Para los adultos No los encontrarían Nunca ¿Ah? Entonces ¿Por qué no vas tú En su busca Lin? Si Lin Si crees que puedes Conseguirlo Te pido que vayas En su busca Y me ayudas A rescatar A la princesa Zelda Solo los Minish Saben como Reforjar La espada sagrada Quizás tenga Que hacer frente A numerosos peligros En esta aventura Yo te he He estado Además La espada De Minish Rota Ok Nos han entregado La espada Minish Rota Te falta Para reforzar Ok Y nos dan Una espada Quiero que todos Los soldados Busquen a Bapia En lo más profundo Del bosque Minish Hay un sepulcro Dicen que lo Construyeron Los hombres Y Minish Juntos Lo primero Que debes Lo primero Que debes Hacer Es buscar Ese lugar Ok Llévate este mapa Si no encuentras El camino Al botón Ok Si si Ya entendí eso Has conseguido El mapa de Hyrule Úsalo para orientarte Y no perderte Si el castillo Está aquí arriba Y el bosque Minish No está tan lejos Que digamos Link Espero que encuentres La forma de salvar A la princesa Zelda Ok Vámonos Llegamos al Bosque Minish Apúrese No es que Perdemos tiempo Agas Bien Ya salimos Jardines Del castillo De Hyrule Leite Pradera Al norte De Hyrule Bueno Como ya tenemos La espalda Debemos acabar Con estos enemigos Acabamos Ah Un corazón Lo agarramos Aunque tengamos La vida llena Vamos a no Hay un pájaro Uff Casi creo que me Mata Oh no 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 Eso no Señor Usted no me va a matar Pero a ver Ay que era eso Bueno Ni siquiera conseguimos Una rupia Ah Y otras Y unas 5 rupias No estamos haciendo Como ricos aquí Como sea Matemos a este Y a este también No Si Lo podemos cortar Granja Long Long Si ya lo podemos dar Aquí no voy a dejar ninguno Porque eso si se levanta No Señor Hemos conseguido Demasiada rupia No digo que es malo Pero Wow Si Hemos conseguido Bastante Porque Si me dan una rupia Creo que Todas me dan una rupia Ok Ok Seguimos En torna Me habré ido Por el camino Colina del Este Creo Que me fui Por el camino Equivocado No sé Ah Me pico eso Ah Dios santo Y todavía no Quiero evitar Pero en vida Pero a ver ¿Esto qué? Castillo de Heroes Bosque mini Ah no Me fui por el camino Correcto Para irme por el camino Correcto Jum Andamos a este Seguimos Seguimos Y notamos No sé en realidad Cómo se llama Cómo se llama Eso Cómo Llamarlo Pero Por ahora Le dije Le diré Bicho Ah Mica Y Ah Se me quedó No Bueno Bueno Ah Es muy bonita Ah Me quito Ah No Pero Soy terriblemente Malo en este juego Cómo me pude quitar Tanta vida Y al inicio Esto Le tendré Como un nombre Slime Sí Lo voy a llamar Slime Bien Aquí está cerrado Por aquí Por aquí No Ostras No me mataron Listo Socorro Alguien me pide ayuda Ay 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 Déjame en paz Ay por favor Que alguien me ayude Un pájaro Corro O que No entiendo Que tipo O lo que sea Eso O sea Bueno Por ahora Vayamos a ayudarlo Oye chico Tú Deja de mirarme así Y haz algo Para ayudarme Que daño No dejes que me traten así De ayudarme Por favor Ok Te voy a ayudar Lanzar Dispara Eso Eso Y aquí Te mató También Uff Menos mal que ya ha pasado todo Aunque seguro que yo solo podría haberme librado de ello Si te pudiste haber librado de ello ¿Por qué me llamaste entonces? ¿Qué hace un niño como tú solo en este bosque? Ya veo Mini Un maleficio de la espada sagrada Vaya Ya entiendo perfectamente la situación En realidad yo también me he embarcado en esta aventura para deshacer un maleficio Si conseguimos completar el rival de la espada De la espada sagrada Quizás consiga mi objetivo también Creo que tengo compañera en toda aventura Me llamo Ezero Creo que tenemos un nuevo compañero Ezero eh Espera, espera Caminas demasiado deprisa ¿En serio? Ni siquiera he rodado Ve más despacio Que barbaridad Pero no te das cuenta De que no puedo caminar tan rápido como tú Va Es como hablar con una pared Muy bien Así que así no me separaré Tengo una vista estupenda desde aquí arriba Además así no me canso Es que haces Vamos camina venga Como eres realmente joven ahora Muchas cosas que no entiendes Cuando esto ocurra Pulsar select Ayuda en lo que pueda Creo que me Creo que me dará Ah, sí que este Ezero es el sombrero de Link Ya, ya Estoy entendiendo todo ahora Te contaré un secreto En el mundo de los mini es diminuto Con este tamaño no podrás conocerlos nunca Pero yo sé que hay que hacer Observo con atención ¿Ves ese tonco? Tocón En realidad es una puerta secreta al mundo de los mini Que crearon los hombres hace muchos años Si me llevas puesto y tú ves el tonco Menguarás hasta parecer un mini Colócate sobre el tronco Ok Cuando quieras recuperar tu tamaño Ok Vamos poniendo Está menguando Bueno, veremos qué pasa Ah, ya, ya, ya Nos volvemos pequeños Nos volvemos unos minis Este es el diminuto mundo de los mini Seguro que ahora te alegrarás de haberme salvado Fíjate bien Porque hay muchas entradas Al mundo de los mini Y todavía no son tonco Y todos no son tonco Cuando quieras recuperar tu tamaño No tienes más que colocarte En una entrada y pulsar R Eso sí No olvides que cuando mengues Tendrás que hacer frente A más peligros de lo normal Para un ser diminuto como los mini Una gota de agua Puede ser un problema enorme Claro que yo estaré bien atento Bien Claro que yo estaré bien atento También por la cuenta que me trae Ah, ya Ah, hasta una gota de agua Puede, una gota de agua Puede lastimar Entonces nos metemos por aquí Y como somos minis Creo que esto nos ahogaría Así que esperaré de eso Tranquilamente Listo Tengo poca vida No sé si ahora como algo Para recuperarme Algo así Bueno, si vinamos aquí Por ahora Vamos, vamos, vamos Comunidad mini del bosque Parece que hemos llegado a la comunidad del bosque Ah, sí Esos son los minis Danganin 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 son Remoto Ah, no voy a leer eso Están diciendo que hace mucho que no veían un hombre por aquí, ¿verdad? Vaya, creo que no has entendido nada de lo que han dicho Hablan la lengua de los minis Es muy complicada incluso para mí No importa Seguro que hay al menos un minis que entiende la lengua La lengua de los hombres Vamos a buscar Ok Busquemos entonces Aquí Eres muy raro Eres un hombre Lleva mucho sin ver a uno por aquí Entiendo algo de tu Algo de tu lengua Soy Festa El sacerdote de esta comunidad Estoy a cargo del pequeño sepulcro del fondo Por cierto Si no entiendes la lengua mini Tendrás problemas Al Tendrás problemas Al sur Hay una casa en forma de barril En la que encontrarás un fruto muy especial El frutabel Si lo comes Te entenderás Con los minis De nuestra comunidad Ok Y veamos Y veamos por allá Enseguida Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Nos vamos a ir por aquí Ese debe ser el frutabel Oye Lynn Creo que este es el fruto Que hablaba Festa El frutabel Pruébalo Has conseguido un frutabel Ahora podrás entender La lengua de los minis Bueno creo que ya lo hemos entendido Creo que ya lo hemos entendido Y bueno chicos En realidad Creo que ya va siendo hora Y lo dejaré por aquí No olviden suscribirse al canal Dejar su like Y su comentario Quiero leer sus opiniones De que tal Al gameplay O si les gustó O también si les interesa Pero si les interesa Bueno eso si se me salió Creo que es el nervio Como sea Espero que les haya gustado el video Así que adiós Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video